Nuestra gente nos pide que preocupada por esta situación, por esta invasión que está habiendo a la justicia y por el avasallamiento sobre la propiedad privada prácticamente, o sea, están muy preocupados, estamos todos muy preocupados y vemos que se estaba avanzando muy rápido, o sea, con esta idea. Entonces, estamos muy preocupados y fundamentalmente queremos defender la propiedad, o sea, en realidad la división de poderes, que acá se está violando y vemos que se está queriendo ir sobre la propiedad privada. Bueno, concretamente hay una movilización y una concentración el próximo sábado. Sí, el próximo sábado aquí en la rotonda Ruta 9 y Ruta 3 va a haber una concentración bastante importante entre todos los sectores y la ciudadanía también invitada para que participemos y creemos que debería ser esta la primera de muchas. Yo creo que hoy debemos estar movilizados todo el tiempo porque creo que hay un convencimiento de ir avanzando con toda esta política y, bueno, tenemos que estar movilizados, reclamando y planteando nuestras diferencias para que realmente nos dediquemos a gobernar. O sea, yo no entiendo cómo queremos administrar una empresa privada si en realidad la política ha demostrado que no sabe manejar ni el Estado, si justamente por eso estamos así, porque la política en general no ha sabido manejarlo, por lo cual el pueblo se le eligió para administrar los recursos que se generan con los impuestos. No lo ha sabido hacer, por eso el país está como está. ¿Cuál es la intención? ¿De ser más eficiente que el privado? En definitiva, a ver, yo no voy a defender a Vicentín puntualmente porque no conozco el tema de cerca, pero le puede estar pasando lo que nos ha pasado a todos, o sea, que estamos totalmente desfinanciados hace dos años y pico que venimos trabajando nada más que para el costo financiero y, bueno, o sea, se ha invertido y te agarra este desfasaje financiero mal calzado y después puede ocurrir, como le está ocurriendo a muchas empresas y le va a ocurrir a muchas más, ¿no? O sea, ya veníamos con un problema económico, ya veníamos y la pandemia, imagínate, estar 90 días sin que las empresas puedan facturar, en algunos casos cero, en algunos casos muy poco, si ya costaba subsistir facturando el 100% de una economía que se venía cayendo, hoy parado es realmente, a ver, estamos complicados económicamente, pero vamos a estar más complicados todavía, hoy por lo menos el pretexto es la pandemia, pero después cuando venga la economía está destruida.